Usted se inscribió como elector en Virginia, ¿verdad? ¿Cierto o falso? No recuerdo. Pero si recuerda que se canceló como elector en Virginia. Eso es correcto. Usted nunca firmó un documento del estado de Virginia para registrarse. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo haberlo llenado, pudo haberlo llenado. ¿Cuándo se enteró que lo habían registrado usted para votar en Virginia? ¿Cuándo lo vi? ¿Dio se enteró donde? ¿Cuál es su domicilio electoral, doctor Rosselló, para que quede claro? ¿Cuál es usted entiende que es su domicilio electoral? San Juan, el presidente, sí. ¿Que es la casa de su suegro? Sí, es mi domicilio. ¿Usted paga el mantenimiento de esa casa, ¿verdad que no? No. ¿Usted paga el control de acceso, ¿verdad que no? No. ¿Usted paga las contribuciones de la propiedad de esa casa, ¿verdad que no? No. ¿Cuál ha sido la razón por la cual, al presente, usted no ha regresado a Puerto Rico? Y queda record que hubo una serie de amenazas muy serias hacia mis personas y mayormente hacia mi familia. Por lo tanto, esa fue la razón principal. Bueno, esta es parte de toda un... Bueno, ya es como les he mencionado, horas. Sí. Ramón Rosario, el abogado del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones, también hizo preguntas. Y se formaron unos debates tremendos por la pertinencia de unos documentos, por la pertinencia de preguntas de todas las partes. Estamos hablando de cerca de 10 abogados. Nada más del bando de Rosario hay tres o cuatro. Cada delegación ante la Comisión Estatal de Elecciones tiene abogado ahí. Exactamente. Cada delegación tiene... Vamos a ver lo que está pasando, si podemos conectarnos en vivo a la vista para poder conocer... Punto 10 del Código Electoral de Puerto Rico, los comisionados electorales como usted comparten con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones la responsabilidad de dirigir y supervisar los trabajos de naturaleza, específicamente electoral, para garantizar el máximo cumplimiento de la política pública y la misión de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Correcto? Entiendo que eso es lo que dice. No, no, no tengo el documento para ver si hay algún tipo, etcétera, pero creo que eso es lo que dice. Bueno, compañero. Le pregunto, ¿usted es la persona que firmó la querella contra Ricardo Antonio Rosario Nevarez? ¿Quién quiere ser ahí, licenciada? Señora Wasil, asístame a la licenciada. Gracias, señoría, disculpe. Para beneficio de refrescarle la memoria, comisionado electoral de Proyecto Dignidad, ¿qué se le está mostrando? Una fotocopia de la querella, completa, que la noticia está completa. ¿Quién suscribe esa querella? Ya tiene mi firma, mi F de este firma. Bien, y le pregunto a usted si cuando usted va a la segunda página de esa querella, indica lo que yo acabo de decir. ¿Eso es cierto? En el paráfodo, ¿perdad? Sí, en el paráfodo dice el artículo 3.10, quitan un pedazo del artículo 3.10. Sí, eso es lo que usted puso. Sí, sí. Que los comisionados electorales comparten una función de supervisión y dirección de los trabajos de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿correcto? Sí. Correcto. Y dentro de esa función... Ahora se está dando el interrogatorio de la licenciada Rosana Leirú contra el que erradica la querella y la impugnación, que es Nelson Rosario, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad. Que es uno de los grandes protagonistas, ¿verdad? Sí, sí. Esta controversia. Pero yo quería mencionar, Yolanda, si me permites un minuto, que como la vista ha sido tan larga, en efecto, hemos tenido la oportunidad de verla, dejarla de ver, volver a ver, retomarla. Y ciertamente me parece a mí, no sé si coinciden, que el exgobernador Ricardo Rosselló se ve incómodo, luce serio, hasta molesto en ocasiones y hasta... es como si él se estuviera complicando, él mismo, tratando de decir algo que sería bastante sencillo y se ha complicado. Por ejemplo, bajo juramento, Ricardo Rosselló dice que él no recuerda, no recuerda haber pedido inscripción electoral en Virginia. Sin embargo, sí la cancela, sí recuerda haberla cancelado. O sea, es algo como... o sea, como raro. Sí, sí. Mira, hay muchas posiciones encontradas ahí, pero sin duda alguna, oye, nadie va a estar como un profesor como ese. Están impugnando sus declaraciones, ¿no? Un detalle importante es que a enero de este año era un elector hábil en Virginia, sabiéndolo o no sabiéndolo, si es que tomamos como buena su versión. Pero el hecho es que en esta vista el gobernador Ricardo Rosselló ha admitido que participó en la primaria de marzo en su partido. Y sería bueno que hablemos con el analista Armando Valdez. Sí, el esencial de analista Armando Valdez se incorpora con nosotros. Armando, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Cuéntame, ¿has estado monitoreando la vista? La he estado viendo. ¿Y cuál es tu reacción? Bueno, tengo que coincidir con el análisis de ustedes. Ricardo Rosselló se ve incómodo. Yo creo tener una explicación para eso. Yo creo que él ha dicho cosas inciertas. Y sabe que ha dicho ciertas cosas que no son ciertas. Y eso, pues claro, le va a causar incomodidad. Está tratando de asegurarse de cuadrar una historia. Si yo fuera juez en este caso, francamente, la actitud del testigo lo que demuestra es una persona que está, de nuevo, tratando de cuadrar una narrativa a lo que le han dicho y lo que le han planteado su equipo. Armando, este es un caso civil, claro está, pero puede tener repercusiones en términos de violación de ley. Ahora, en el caso de Ricardo Rosselló, en un momento dado, se muestra poco responsivo, pero la jueza en un momento dado le dice que tiene que contestar. Y él, en muchas instancias, dice, alega desconocimiento. Desconocimiento. En este caso civil, ¿el desconocimiento es defensa para evitar ulteriores consecuencias en términos legales? No, el desconocimiento de la ley, particularmente en cuanto al derecho penal, no excusa el incumplimiento con la ley. Sería bueno que aclaráramos cuál es la consecuencia penal de hablar o decir algo que no es correcto bajo juramento ahí. Bueno, si dijera algo incierto, y de nuevo, esa es mi sospecha, de nuevo, por la actitud del testigo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hacen los jueces cuando tienen antecía a un testigo. Evalúan el comportamiento del testigo para ver cuánto peso se le debe dar y cuánta credibilidad se le debe dar a ese testimonio. Y si se pudiese probar que ha mentido fehacientemente, bueno, pues estaría cometiendo el delito de perjurio. Pero además, en una de sus admisiones, y tú lo señalaste, Yolanda, él admite haber participado, y no fue una primaria, fue una elección para sustituir a un legislador por acumulación. O sea, eso fue una elección en la que sí estaban limitados los candidatos a pertenecer al Partido Nuevo Progresista, porque ese escaño le pertenecía al PNP, pero podía participar cualquier elector. Él dijo que en marzo del 2021 él votó, y en marzo del 2021 él era todavía un elector inscrito en el estado de Virginia. Por tanto, a él se le debió haber sacado del registro electoral de Puerto Rico, y al no estar en el registro electoral de Puerto Rico, él no tenía derecho al voto. Por tanto, yo entiendo que él potencialmente violó el artículo 12.10 del Código Penal del 2020. Ese artículo establece que el voto ilegal es un delito grave que implica incluso pena de cárcel de hasta tres años. Armando, no te vayas. Vamos a ir a la vista un momento, porque se está produciendo un momento importante en la vista. Vamos a verlo. Yo le agradeceré. No quiero, no, no, no. Pues señoría, tengo que pedirle auxilio. Yo, ustedes son abogados, ambos son funcionarios del tribunal, este, tienen que cooperar. ¿Ya le preguntas? Y lo cierto es que Ricardo Rosselló no es candidato. ¿Verdad que no? Testigo conmigo, yo le estoy haciendo las preguntas, por favor. Estamos haciendo preguntas relacionadas a la querella que incumbo el comisionado de lectura del proyecto de unidad. Estamos claros, pero la objeción es en el sentido de que eso es un asunto de derecho y no es un asunto de hecho. Bien. Oiga, comisionado. ¿Cuál es la forma en la que usted conoce que la Comisión Estatal de Elecciones subsana o corrige de la manera más expedita y sencilla para beneficio de los electores cualquier error, omisión o discrepancia de todo tipo en el Registro General Electoral? ¿Cómo se hace eso, comisionado? Fíjese, porque eso lo dice el artículo 5.15 del Código Electoral de Puerto Rico del 2020. Lo que pasa es, compañera, eso es, primero, cuál es la pertinencia de eso en este caso, ¿verdad? Yo lo único que le estoy preguntando, testigo, no, 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 testigo, no, no, no. Yo le estoy preguntando estrictamente algo específico. Bien. Basado en su conocimiento personal, su dominio profesional como comisionado electoral del proyecto Dignidad, como la Comisión Estatal de Elecciones a la que usted pertenece, reglamenta los procedimientos. ¿Cómo se hace la subsanación de corregir de la forma más expedita omisiones, discrepancias o errores de transacciones electorales? Bueno, hay un reglamento, que están en circulo, circularon hoy mismo, el mismo o ayer, que están envenenando, que es de la inscripción permanente y de las comisiones locales. Hay un reglamento bastante viejo, que es así de gordo, bien gordo, tiene más de 500 páginas probablemente con ilustraciones, etcétera, que dice cómo funcionan las personas, van a los ciudadanos que tienen la responsabilidad de mantener su registro electoral al día, van a la junta de inscripción permanente y allí hacen las transacciones que el creyado dijo muy bien que sabe lo que es, una transacción, y esas transacciones la trabajan en la junta de inscripción permanente, eso es una forma de hacerlo. Eso ha estado así todo el día, muy caliente. Lo que están discutiendo es, como hay dos residencias aquí en Puerto Rico, una que Rosselló vendió en Guaynabo y una que alega que es su residencia en College Park, que supuestamente si es votante activo, él no hizo transferencia para votar en su precinto, por tanto no estaba dando indicios de que estuviese activo aquí, me parece a mí. Y me gustaría, yo no sé si Armando, pero hay un planteamiento también de la defensa, o los abogados, mejor dicho, del PNP en la comisión, y es que como él no ha juramentado ni fue candidato oficial, sino que fue por write-in, que el caso no está maduro, que debería él ser certificado para entonces luego impugnarlo. ¿Eso tiene lógica? Incluso lo que yo creo que están tratando de hacer es juramentarlo para que si luego lo descertifican, eso obligue a una elección para sustituir al candidato, para llenar la vacante. Y en ese caso, pues yo creo que ellos estarían apostando a que cumplirían con todos los requisitos y volverían entonces a tener el mismo número de votos, que aunque paupérrimo, es suficiente en un proceso bastante absurdo y donde hay mucha abstención para que él salga electo. Es una estrategia interesantísima, por parte del PNP y por parte de Roxana Aguirre.